Continuamos ahora con el postpartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración de un encuentro, y luego respondo a vuestras preguntas. Bueno, buenas noches. Yo creo que tengo que empezar el partido felicitando a los dos equipos, yo creo, a nuestro por la victoria y la esfuerza, y a Casa de Món también, porque se han esforzado, han peleado, han luchado muchísimo, ha sido un equipo muy duro, muy agresivo, que nos ha puesto las cosas muy complicadas, pero es cierto también que desde el minuto 1 al 40 hemos estado por delante en el marcador. Ha tenido muchas cosas de primer partido de Liga, yo creo, imprecisiones por ambos equipos, algunas pérdidas, algunos errores, bueno, que no serán habituales en marzo, pero sí lo que creo que ha tenido la intensidad de esas fechas. Creo que el inicio del primer y tercer cuarto son muy importantes para coger una ventaja que después hemos podido manejar. Bueno, repito, finalizo como empecé, felicitando al equipo por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación y por la lucha que yo creo que es lo que nos ha hecho merecedores de la victoria. ¿Preguntas para Moncho? Moncho, ¿qué te ha gustado más del equipo del turno? ¿Qué te ha gustado menos? Bueno, pues me ha gustado mucho, como te he dicho, todo lo que tiene que ver, os lo digo muchas veces, todo aquello que no está relacionado con el talento, creo que en eso hemos estado muy bien, en general quitando quizás la laguna del rebote defensivo en el segundo cuarto en los tiros libres, quizás esa ha sido una laguna importante que luego hemos oído controlar y lo que menos me ha gustado es la discontinuidad, el tener momentos brillantes en el juego, de buenas lecturas, con otros no tan brillantes. Y luego ha habido momentos donde hemos leído muy bien igual y no hemos tenido acierto, pero bueno, que yo creo que también es fruto del momento en el que estamos, pero construir desde el esfuerzo, las ganas, la lucha, la pelea es mucho más fácil, y estoy convencido de que muchos jugadores van a ir para arriba conforme también su estado de forma físico y táctico vaya a más. Hemos hablado y comentado ya en varias ocasiones que, bueno, por ejemplo, el último en llegar, y que viene de lo que viene como Dragan, pues ahí estábamos en la matación bien, y dando, bueno, pues muestras del jugador que es y que será todavía mejor seguro. También están acusando, por lo visto hoy, también en algún partido de los de pretemporada, los hermanos Scrapel haber también llegado tarde, a ver si incorporado tarde a la pretemporada. Bueno, yo creo que ellos son buenos en muchísimas cosas que a lo mejor no aparecen en las estadísticas, porque son capaces de alternar varios puestos y hacerlo con perfección. Quizás a Phil le falte un poco de acierto respecto al Phil que tuvimos ahí atrás, pero bueno, los tiros libres finales para ganar el partido, por ejemplo, no le ha temblado la mano, no me preocupa que ahora pueda estar en una actuación individual más o menos brillante. Y Tomás ha sido fundamental también defensivamente y en momentos del segundo cuarto y del último cuarto en acciones donde él, gracias a su esfuerzo, rebote, pelea e intensidad, nos ha dado muchas cosas. ¿Quizás lo que meta a Zaragoza en el segundo cuarto son las numerosas pérdidas? Sí, 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 sin duda. Yo creo que hay dos lunares en ese segundo cuarto, que son las pérdidas. Algunas fruto de la defensa zaragozana, que tiene mérito en ello, otras de la precipitación. Ellos suben mucho el nivel defensivo en ese cuarto. Nosotros estamos muy pronto en el bonus. Si no me equivoco, los últimos cinco o seis ataques acaban en la línea de tiros libres para ellos. Y eso unido a la pérdida de rebote defensivo en esos tiros libres, de entrar tan rápido en bonus, quizás sí ha sido el peor momento del partido para nosotros. Gracias. ¿Más preguntas? Finalizamos la empresa. Gracias.